Vos quieres conocer junto a tu media naranja Corn Island. Solo tienes que participar en... ¡Duelo de parejas! Seis parejas vencerán diferentes obstáculos. Trabajarán unidos para ganar. ¡Dale amor, vamos a ver! ¡Dale! Manda tu carta con tus datos personales a las instalaciones de VozTV o escribinos al Facebook de la revista De Sol a Sol para participar. Inscripciones del 16 al 26 de enero. ¡Duelo de parejas! ¡Próximamente!